Y otra invitada de lujo en nuestro estudio, para mí es un placer reencontrarme con ella ahora aquí en la ciudad de Miami, Crisol Caraval, cada vez más bella. Bravo Crisol, bienvenida. Mira, yo estoy feliz, de verdad que cada vez que veo tanta gente hermosa que tengo tiempo sin ver, me emociono. Y nosotros nos estamos emocionados porque por este fin de semana vas a presentar la obra La Coleccionista. Aunque eso da para muchos temas, ¿la coleccionista de qué? Mira, este personaje que se llama Violeta Rincón, yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado con ese personaje. Porque seguramente tú coleccionas que si las cajitas, que si yo colecciono los potecitos. Violeta Rincón colecciona cajas, potes de plástico, porque fíjate tú que el venezolano, el reciclaje es importante para el mundo. Sobre todo los potes de arrochino. Ajá, el pote de arrochino, el de mantequilla, tú agarras después un arrojillo, lo echo aquí en mi pote de mantequilla y lo guardo en la nevera. Y tú agarras el pote de helado, después de una escarabota. Y le metes una escarabota. Una escarabota y la metes en el refrigerador. ¿Sabes qué es lo complicado de coleccionar tanto? Cuando te llega la hora de mudarte. Ah, no, ahí te das cuenta todo lo que tienes. Todo lo que tienes inútilmente, no sé si eso le pasa a la coleccionista. Bueno, ella está y todas las cajas de sus aparatos eléctricos, como la lavadora, la secadora, las guarda para cuando se vaya a mudar, ella meta todo ahí y se pueda mudar tranquila. ¿Y cómo decidiste hacer esta obra de teatro? ¿Te sientas identificada? ¿Eres coleccionista? Mira, esta obra de Manuel Mendoza y Alejandro Aragón, que me encanta, amo este personaje. Amigo de la casa, por cierto. Es muy hermoso, porque tiene en medio de todo una ternura, es cierto que puede parecer como un toque, que es obsesiva, compulsiva, pero realmente es tan divertido. Esa persona que colecciona, claro, para los que están alrededor, no, porque ya, oye, esto es estupendo, no bota nada, todo lo recicla. El planeta necesita gente que recicle cosas. Mi mamá es una. Bueno, bueno, ahí tú vas a ver a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, tú vas a decir, ay, sí, mira, se parece a no sé quién, porque sí, Violeta Rincón tiene un poquito de cada cosa. Ya no queremos más recuerditos de primera comunión y bautizos, porque mi mamá tiene todos los de la familia. Pero fíjate tú, para Violeta Rincón tú le dices eso, te dices, ay, no, mi niña, pero cómo tú vas a decir eso, si eso es un recordatorio, esa gente pensó tanto en darte algo. No, yo, no, a mí me duele en el alma que se me estropee, y ni pensar en tirarlo a la basura. Bueno, cuéntanos ahora que estás viviendo en Tenerife con tu esposo. Bueno, no estoy viviendo, voy, vengo, voy, vengo, porque aquí estoy, bueno, aquí tengo la coleccionista, sábado y domingo a las ocho y media en el Paseo Wynwood, y el miércoles en Tenerife tengo los monólogos de la Bajera. Pero ya va todo. Y los fines de semana, déjame un momentito, me voy a Europa, y después me vengo. Voy a hacer allá, bueno, allá los monólogos, y aquí la coleccionista. Creo que el teatro le está yendo bien allá, ¿no? Me he dividido, me he dividido. Pues cómo te, estás acumulando bastante millas. Claro, a mí me encanta coleccionar, por eso, me colecciono países. Me encanta. Mira, ¿y hace cuánto no te presentabas acá en Miami? Hace como cinco meses, algo así. Yo siempre, es que estoy, mira, yo estuve dos años en Perú, allá también me presenté, entonces yo estoy de un lado a otro, yo me abría el mundo. Coleccionando sellos en ese pasaporte. Sí, me encanta. Cada vez que me sellan ahora, a ver cuál me falta. Sí, bueno, lo que me salga, abrí un abanico de posibilidades, y por supuesto, bueno, esa es la vida del actor. Y en ese abanico de posibilidades, ¿hay algún regreso a Venezuela? Claro, sí, en Venezuela es mi patria. O sea, si me dicen, de hecho, creo que voy a Venezuela en diciembre a terminar una película que dejamos a la mitad, se hizo la primera parte del mismo que hizo Papita Manito Stone, Luis Carlos, Hook y Alfredo Hook. Ellos hicieron la primera parte de Volver a la Vida, una película hermosísima, lo que pasa es que no se pudo terminar porque la otra parte se tenía que terminar en Washington. Pero en ese momento el dólar estaba a 700 y ahora está muy alto. Entonces, el presupuesto... Por supuesto. Y hablando de eso, obviamente para nadie es un secreto y es inevitable no mencionar la crisis de Venezuela y tú como artista, Crisol, que eres un ejemplo a seguir para tantas personas y eres como un motivo inspirador. ¿Cuál sería tu mensaje para toda la audiencia, para todos los venezolanos? Mira, realmente a mí me impresiona todo lo que sucede y que no pasa nada. Ahí es cuando yo digo, bueno, tú siempre dices, no, hasta ya, falta poco. Y pum, otra cosa peor. Y otra cosa peor. Y tú dices, Dios mío, pero yo de verdad no entiendo. Sí le pido a la gente, toda mi familia está allá. Mi mamá, mi papá, doy gracias a Dios que yo puedo estar fuera y trabajar. Sí le digo a todos los venezolanos que les ha tocado salir, es muy difícil. Hay que reinventarse, hay que adaptarse. Porque a veces cuando llegamos a otro país queremos ser como éramos en el país y no se puede. Cada país tiene una cultura, cada país tiene sus costumbres, tiene sus reglas y hay que respetarlas. Porque nosotros estamos llegando y ellos están ya ahí. Entonces tenemos que adaptarnos, abrirnos un poco y adaptarnos y agradecer. Yo agradezco estar fuera de mi país no porque quiera, sino porque la necesidad me obligó y he aprendido a no pensar. De hecho me dicen, pero ¿cómo puedes estar de un lugar a otro, de un país a otro? Y yo le digo, mire, no pienso, trato de no pensar, sino actuar. Crisoli, dijiste algo que a lo mejor todos los venezolanos estamos esperando. ¿Cuándo va a ser la salida? ¿Cuándo vendrá el cambio? Crisol, ¿sí cree que vendrá un cambio para Venezuela? Mire, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ahora que lo veamos, no sé, pero sí tiene que haber un cambio. Porque el mundo no es estático, el mundo cambia continuamente. Que suceda esto también depende de nosotros. Y ese cambio también va a depender que mejore cuando cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí para que eso sea para mejor. Y justamente eso se trata de poner lo mejor de cada uno de nosotros en el rincón del mundo en el que estemos. Porque al final cada cosa que hacemos es lo que habla por todos los venezolanos. Y por eso es que aplaudo lo que estás haciendo, siempre dejando nuestro país en alto, trabajando honradamente. Y bueno, en eso estamos muchísimos venezolanos en todo el mundo. Y por supuesto con la esperanza de que esto va a acabar. Y no solo tú, Crisol, también tu esposo. Sí, sí, claro. Hemos tenido que reinventarnos, pero ya, mira, es un momento de que... Yo el consejo que le doy a los venezolanos que han salido, no piensen. Actúen, traten de llevar al país en alto. No importa lo que hagan los demás. No seas una oveja, sea un león. Sé tú. Y trata de dar lo mejor de ti. Y que te sientas orgulloso y que donde digas yo soy venezolano. La gente te respete porque eres digno y haces las cosas con amor y con ganas. ¡Bravo! Crisol, ya para finalizar, invita a todo el público a que no se pierdan de tu obra de teatro, la coleccionista. Por supuesto, en Paseo Winwood, además, Miguel Ferro está haciendo una labor extraordinaria, un espacio para tantos actores que necesitan llevar su arte, que eso es sumamente importante. Yo se lo agradezco y que, bueno, lo protege, lo ilumine para que eso continúe. Sábado y domingo, única función es porque me voy el lunes. Sábado y domingo a las ocho y media en el Paseo Winwood, la coleccionista. Se van a divertir y, además, un actor invitado que, además, quiero muchísimo. ¿Quién es? Y me va a hacer el honor de acompañarme, Javier Balcácer. ¡Wow! Sí, yo estoy feliz. ¡Qué cartel, ¿no? Muy querida por todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a tus redes sociales, a Criso Alcarabal, arroba, Facebook, lo que tú quieras, Criso Alcarabal. Y de la actuación, al regreso, vamos a hablar de buena música porque tenemos un invitado muy especial. Ya venimos. ¡Aplausos!